El gobierno chileno rechazó las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del Ejecutivo venezolano sobre la presunta vinculación de la Embajada de Chile en Caracas con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto. Chile considera de la más alta gravedad las amenazas expresadas por el gobierno venezolano en contra de la integridad de nuestra representación diplomática en Caracas, señaló la Cancillería chilena en un comunicado. Instamos al gobierno de Venezuela a actuar con responsabilidad y cordura y a retirar sus calumniosas insinuaciones en contra de nuestro país, añade el texto. El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez pidió explicaciones a las embajadas de Chile, México y Colombia en Caracas tras una «confesión» de un detenido por el fallido atentado contra Maduro en la que aparecen mencionadas esas tres sedes diplomáticas. La Cancillería chilena subrayó hoy que Chile es un país que respeta el derecho internacional y aseguró que el Ejecutivo de Maduro, carece de integridad moral para levantar calumnias contra el país suramericano. Además indicó que ha citado al embajador de Venezuela en Santiago para este lunes a primera hora en la sede de la Cancillería.